Lindo Maracaibo Maracaibo es la tierra de mi corazón En ella nací y allí tengo todo mi amor Maracaibo es la tierra de mi corazón En ella nací y allí tengo todo mi amor Yo a Maracaibo no olvidaré Porque siempre recordaré Que allá tengo todo mi amor Al saladillo me voy Yo a Maracaibo no olvidaré Porque siempre recordaré Que allá tengo todo mi amor A las veritas me voy Yo a Maracaibo no olvidaré Porque siempre recordaré Que allá tengo todo mi amor Al empedrado me voy Yo a Maracaibo lo olvidaré, porque siempre recordaré Ya, ya tengo todo mi amor, a bella vista me voy Para ti Maracaibo ¿Cuál labor te tiene? Yo a Maracaibo lo olvidaré, porque siempre recordaré Ya, ya tengo todo mi amor, para Siruma me voy Yo a Maracaibo lo olvidaré, porque siempre recordaré Ya, ya tengo todo mi amor, a los aticos me voy Yo a Maracaibo lo olvidaré, porque siempre recordaré Ya, ya tengo todo mi amor, para la limpia me voy Yo a Maracaibo lo olvidaré, porque siempre recordaré, ya ya tengo todo mi amor, a Maracaibo me voy